Wey, esto era una fiesta, era una posada, ¿qué pedo? Porque tengo un chingo de furros en la casa Mira, a mí todos me están diciendo Tienes que comprarse al morenito, ya te lo de compras Búscale a una güerita Papá, te traje una furra, ¿qué modo lo ves? ¿Tú crees que ellos son niños chiquitos? Pues no sé quién hay ahí dentro, puede ser un asesino en serie Puede ser Kareli Ruiz, puede ser... Ay, imagínate, Titi Exacto, eso sí me interesa, ¿no? Ah, perro ¿A dónde se creen que van ustedes dos? Vamos a ir a un condado, no pregunte A ver, a ver, a ver, usted no pregunte Me dice, usted no pregunte Me dice, ay, no Muy alucine, muy alucine Un par de tequilas y te transformen A partir de ahora, esto se va a salir de control Así que... ¿Están listos, furros? ¡A huevo! ¡Hasta el amanecer! La realidad es que no sé muy bien cómo empezar este vlog Como pueden observar con la voz de crudo Efectivamente, hoy tocaba la posada en mi casa Desde que llegamos que queríamos echar una buena fiesta Y como es Navidad dijimos Pues es una buena oportunidad para echar desmadre Lo que yo no sabía es que se iba a salir de control Como vine siendo de costumbre Y lo que iba a ser una posada con mis compas Resultó siendo una... Un proyecto X en la vida real Pero de una manera muy excéntrica Llegaron gente que no conocía absolutamente nada Gente bien rara O sea, fuera Solo... A mí mismo soy un vampiro Les invito a que se quede hasta el final del videíto Y finalmente las cosas acabaron No, 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 me caí Y me cortaron Mi chica se fue de la casa Yo no sé En fin, amigos míos Vamos a rebobinar ni que diga A ver, a ver Quítame los dentes Porque no sé si son los cantaritos ya O sea, venimos del Oxxo Y me llaman mi compa Oye, ya estamos llegando Y mira cómo llegan O sea... ¿Qué está pasando? Que alguien me quite Toma ¿No le habrás echado algo alucinógeno a eso? Ah, papá, ¿cómo crees? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Simios no matan simios Pero no me creo esto A ver, a ver, a ver Me voy a quitar los lentes ¿Qué está pasando? Yo pensaba que era un tipo excéntrico Pero... Pero... ¿Neto? ¿Qué está pasando? Bebé, te traigo la mejor vista de tu vida, bebé Creo que los suscriptores aún no se han dado cuenta ¿Qué pasa, perros? ¿Hola? ¿Qué pasa, perros? Y nunca mejor dicho ¿Qué está pasando? Te dije que invitaras a... Pero tú me dijiste Puedes invitar a quien tú quieras Y te lo tomaste al pie de la letra Literalmente... Pero... O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo está...? No te vas a ver No estoy entendiendo nada, wey Nada Me la estoy pasando bien raro Mejor tira esto ¿Qué está pasando? A ver, Baja Y nos explicas un poco qué pedo, ¿no? Cuando yo hablaba de PrivetX No me refería a esto Pero está empezando demasiado... Está muy turbio, ¿no? Se está tornando rara la situación No, desde luego que hoy te la rifaste, perro Pues nada, sean bienvenidos Aquí no hacemos... ¿Cómo te llamas? ¿Perro? Pues mira Me conocen como Zephox Zephox ¿Y tu compita? Él, me dicen Whiteley El Whiteley Pues dan bienvenidos Whiteley y Phenom O como te llames Regalo de Huayquila Huayquila No, tú sí estás bien exótico, ¿eh? Me superaste Pues pásele, pásele ¿Estás listo para echar desmadre y unos shots? Eso venimos Qué agradable sujeto Bueno, la verdad ¿A quién soy yo para negarme, papá? Estamos abiertos aquí A nuevas experiencias, ¿no? Que empieza la fiesta de los furros Son furros, ¿no? Sí, son furros Pues venga, papá Que empiece el desmadre Por un momento, literalmente Yo pensé que era obra del cantarito O sea, a eso le llamo yo Las excentricidades No, así me gusta que lleguen, ¿eh? La neta que mis respetos Bebé, ¿has visto lo que acaba de llegar? O sea, me hiciste ir al Oxxo Para que te trajeran unos chetos ¿Y estás comiendo chetos? Estoy esperando Te cerraste mucho Ya tienes como media hora ¿Y tú, carnal? Platicando con nosotros Pancho Villa con dos viejas a la orilla ¿Cómo lo ves? Como jefe, papá A media hora ¿Y eso que tienes en la mano, carnal? ¿No que tenías que estar recibiendo a los invitados? Un poquito de manzana Bebé, ¿has visto lo que acaba de llegar? ¿Cómo que qué? ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? Es que no tengo ni idea de lo que llegó No hay explicación A ver, explícanos qué pedo con los furros ¿Qué pedo me llegó, Anito? No, ahorita vas a ver Les traje una sorpresa ¿Sí? Sí Algo exoticón Vamos a darles contexto Porque la gente va a decir Dominguero está quedando fiestas bien raras en su casa O sea, se supone que esto era una posada No hay corriente Y los furros Posada 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 Sí Una posa Con agua Bueno Una posa con agua Al pozo te va a lanzar a ti Entonces, ¿cómo está el pedo? A ver Los furros son como una categoría de personas Que hacen fiestas disfrazadas de anime, ¿no? Supongo O sea, y eso es lo que trajo Neto Básicamente Furros Nadie está entendiendo nada Lo que no sabe es que esto es un aperitivo de lo que se viene ¿Cómo? Uno, dos, tres ¡Burros de ataque! ¡Ven ustedes! ¡Los magníficos! ¡Los significantes! ¡Los burros! No, pues Si hace un segundo Yo ya estaba flipando Yo no sé si este es un sueño Si este es un video Mi amor ¿Qué está pasando? Es que es Navidad Ya toca Festejarlo al modo Jingle Ball Jingle Ball Jingle Ball Pero esto no era una fiesta de niños pequeños Esto es una fiesta de Smadder Private X ¿Tú sabes lo que es Private X? ¿Tú crees que ellos son niños chiquitos? Pues no sé quién hay ahí dentro Puede ser un asesino en serie Puede ser Kareli Ruiz Puede ser Ay, imagínate Ti, ti, ti Exacto Eso sí me interesa, ¿no? Ese compa ya está muerto Oye, digo, no, 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 no ¿Carnal? ¿Pues no, bebé? ¿Era Kareli Ruiz, no los burros? ¡Bien, no! Ay Bueno, aquí te presento Cap Truck Cap Truck Sí, ¿verdad? Sí Tenemos aquí a Cap Truck por aquí Ah, a mí este vino a conjunto de la bichota ¿Cómo te llamas tú? White Lee White Lee Ah, bueno, pues este lo acabamos de conocer Sí ¿En qué momento te has transportado aquí? ¿Y tú cómo te llamas, carnal? Coldy Coldy Sí, Coldy Ah, porque estás frío, qué perro Es del chiste Abue, abue, abue Unas cosas que en mente Entonces, ¿ustedes qué les gusta hacer? O sea, ¿ustedes hacen fiestas personalizadas y bestias de furros? Sí Al final convivimos y nos disfrazamos Pero disfrutamos siempre fiestas, convenciones, todo ¿Les gusta el desmadre o no les gusta el desmadre? Obviamente ¡Hasta el amanecer! Ah, papá, pues yo digo que un shotsito, ¿no? Shot, 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 shot Gracias por aquí, papá, que aquí no han venido a una fiesta de disfaces infantiles Aquí hemos venido a darle can... A la la crank, ¿eh? No, papá Ay, yo no sé qué está pasando Bueno, no, estoy igual que tú, no entiendo absolutamente nada ¿Qué? ¿Qué estoy viendo ahí al fondo? ¿Son más burros? A ver, tú vete conmigo porque tú eres el culpable ¿Y tú qué? ¿Tú, morenito? ¿En qué momento los has dejado pasar? Yo estoy ocupado No mames, ese c***o sí se pasa de lanza Ya te veo muy ocupado, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Sí, ni hacen nada Nada más que tomar cantaritos ¡Este es el patrón! A ver, shotsito, shotsito ¿Pero ustedes pueden tomar o cómo está el pedo? ¿Cómo tomar? Nos tenemos que quitar la jeta ¿Se les puede enseñar eso? A ver, a ver, a ver, a ver Eh, no son niños Son adultos A ver, a ver, a ver Aquí no se escapa nadie, ¿eh? Aquí hemos venido a echarles madre Bueno, les voy a presentar aquí el resto del equipo Porque yo no sé Están saliendo furros de todas partes Les aseguro que yo creía que esto iba a ser un PSX bien mamalón Y de repente O sea, ¿de dónde han salido tantos? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Tú sabías que había una comunidad así de locochola? No, no sabía nada de esto No estoy entendiendo O sea, desde que llegué a tu casa no entiendo nada Mi amor, ¿qué está pasando? O sea, ¿es una broma? No ¿Ya le abrieron a los demás furros? ¿Qué? ¿Hay más furros aún? Sí Obvio Mi amor, ¿qué van a pensar los vestidos? Que tenemos la puerta abierta No pasa nada Que vengan Oye, ¿y no hay furros? No, ¿qué tienes que investigarlo? O sea, es una pregunta sin más ¿No te tienes que poner eso? O sea, ¿entre todos estos furros hay una furra? Exacto, tienes que buscar bien el cuerpo ¿Cómo te llamas tú, carnal? Edel Edel Un gusto, perro ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué onda? Vex Lo que más me gusta es que todos tienen como diferentes estilos O sea, literalmente esto es un fetiche O sea, papá Aquí, ahora mismo Hay nes que se están derritiendo Es que mire por donde mire Hay furros por todas partes Ya están en el Miata Ya ¿Qué? ¿Ustedes en qué momento están subidos al Miata? Ahora sí que sí Este es un auto japonés ¿Cómo se llaman ustedes? Eros, para el mundo Eros, para el mundo entero ¿Y tú? Tal vez Pues nada, sean bienvenidos a la fiesta ¿Qué les gusta tomar a los furros? Un bacacho ¿Un bacacho? Ah, perro Humildemente Yo pensé que nos iba a salir bien fresones Bien especialitos Pero toma un bacacho Ah, perro Me salieron excéntricos ¿No será Fofo Márquez? ¿No será Fofo Márquez? A ver, hay que destaparlo Hay que destaparlo Ah, perro ¿Y si ustedes piensan que esto era todo? ¿Quieren ver a los meros meros? Ah, o sea, ¿tienen jefes los furros? Tenemos dos jefes ¡Que pasen los jefes! ¿Qué? Hostia Hola, esto sí da miedo Tranquilo, tranquilo Te juro que yo no he sido El último, el último ¡No lo vi! Mami Eso parece dinosaurio Está bien, garrón Mami Güey, estos no pegan Ni muerden Ni asesinan, ¿no? Güey, esto era una fiesta Era una posada ¿Qué pedo? ¿Por qué tengo un chingo de furros en la casa? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La verdad, no era lo que tenía pensado Pero va a ser una fiesta exténtica Al fin y al cabo Pues esto Básicamente, pues son Los furros Como son personas que se gusta disfazarse Y hacen fiestas privadas Y la fiesta privada es mi casa ¿Ves? ¿Son robots o qué pedo? Habla, mira ¡Hola! 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 Oye, a mí tengo curiosidad ¿Cuánto cuesta este Axel, papá? Ay, llevo más de 30 mil pesos en esto 30 mil pesos ¿Cuánto cuesta este traje? No, el de mi conga está en otro lado ¿Cuánto cuesta? Entre 120 mil a 100 mil pesos este traje Es que él no habla Su personaje no habla Es el lobo de Wall Street ¿Lobo mudo? Sí, gordo Es que los lobos no hablan Ah, pero le gusta gastar el video Pues venga, carnales Aquí no discriminamos a nadie Entrenle y vamos a echar desmadre Que empiece la fiesta De los furros ¡Woo! Él me está diciendo ¿Cómo es posible este suceso? Amiga No entiendo nada, bro Yo estoy tan confundida como tú ¿Qué miércoles está pasando? Wey, qué pedo O sea, ¿de dónde los han sacado? Me siento muy raro Wey, la gente contratando payasos De la deep web Y yo trayendo furros a mi casa Cada día, mamá La tiene, papi Eso es todo Wey, yo ya vi la serie excéntrica De los furros en mi canal Bueno, hemos venido a echar desmadre Sean furros o no Aquí lo importante Es que vengan con ganas De echar desmadre Vengan con ganas De echar desmadre ¡Woo! Listo, perro Hoy vas a coronar con una furra, ¿eh, perro? No puede ser Pero le vas a poner los cachos a la Natasha No creo que le haga ninguna gracia A la familia No, 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 Natasha Todo menos la Natasha Con todo respeto, Natasha Eso es todo Y bueno, por aquí llegó Parte de la squad Vente por aquí Porque te he conseguido Una Una Natasha Número 2, ¿eh? Pero que no lo vea la Natasha ¿Por qué? ¿Se va a poner celosa o qué? No, que no lo vea ¿Tú que eres Willy Fox? ¿Vienes viajando Por todo el mundo? Ahí estamos A ver, a ver ¿Dónde está la furra? Haz un segundo Ah, la furra la tengo aquí detrás Mira, ¿cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Oni Bueno, furra, furra No sé, pero Mejor que la Natasha es ¿Cómo te llamas? Oni Oni, un placer de conocerte ¿Qué es eso? Papá, ¿tu futura esposa? ¿Cómo que es eso? Esta noche coronas, perro Me llamó la Natasha Me dice que me devuelve a México Ya se me olvidó Mira, a mí todos Me están diciendo No tienes que contagiar al morenito Ya te lo de compras Búscale una güerita Papá, te trajo una furra ¿Cómo lo ves? Una furra, seguro Bueno, tú no Tú de que te ríes, carnal Lo importante es el corazón ¿Qué? ¿Te estás fijando en el exterior? Los sentimientos Lo importante es los sentimientos Es el chiste de los furros, papá Aquí, todos Aquí es una comunidad Bueno, vamos a echar unos shotsitos Al rato Si te olvida que es Natasha, ¿va? Vamos a ver qué pasa Hoy la vas a superar Un clavo, saca otro clavo, perro Vamos a ver qué pasa Eso es todo Morenito, que húbole Ella no es furra, ¿eh? Ella no es furra ¿Cómo lo ves? Cuidado, ¿eh? Porque aquí vienen necesitados Vienen necesitados A ver, miren Haciendo filas Yo en ninguna peda He visto gente tan educada, ¿eh? Pero eso tampoco es furra Pero papá Después de unos tequilas Iba a ser furra Tú dale, sin miedo al éxito En caso de duda Pisa el freno ¿O no? El acelerador, el acelerador Bueno Unos shotsitos, ¿no? Ahí, dale, dale Sin miedo al éxito Shot, shot, shot Miren nada más, ¿eh? Esto sí Oh, lechita para el perrito Perro Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Eh, tú eres un mapache ¿Qué eres? Ah, eres un zorro, ¿no? ¿Eres una zorrita? Es la Kirusky, dice Ah, perro Esto se pone bueno, ¿eh? A ver, aperte, aperte Yo lo voy Ah, pero ¿cómo lo ves? Pero pásatele la boca Ah, eso se puso Se puso A ver, a ver Espérate, despacio Vamos llegando Aquí no, chiquis, triquis Vamos a lubricar el asunto Que si no Ah, si no era, perdonen, perdonen Eh, eso es la garganta No, tampoco era así Mejor me callo Tú dale shot Oh, perro Bien nada más, ¿eh? Hoy va a ser tu Natasha ¿Así? ¿Tan solo eso? Así no va a lubricar nada, ¿eh, perro? ¿Cómo lo ves? No Tú ya te... ¿Eh, perro? No, la neta que se lo rifaron, ¿eh? Espero que disfruten de esta fiesta Porque a partir de ahora Esto se va a salir de control Así que ¿Están listos, furros? A huevo Eso, eso, denle Ey, ey A huevo, a huevo Pero con la furra, perro Es que se va a hacer encierrado Mejor con el del Porsche Vaya, no encuentro fallas en su lógica A ver, beso de tres Beso de tres Beso de tres Uh, perro Ay, 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 ay Esto se está volviendo muy loco, ¿eh? Esto se... La Natasha se va a poner celosa Ay, que me quieren besar Que me quieren besar Ay, me quieren comer De cinco de ti Ay, ya no Vamos a calmarlo Ayuda, ayuda, ayuda Sácame Me están comiendo, me están comiendo No, pues María Hasta me trajo Yo no sé A ver María, esto es una broma ¿Me estás poniendo a prueba? ¿Qué estás haciendo? Mi amor, ¿de qué se trata el asunto? Me están intentando besar ¿Por qué? Y tú ni en cuenta, ¿por qué? Pues no has visto estas curvas deliciosas Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? ¿Qué show? Que te besen Ahí, tú sabes Tú sabes Tú lo aceptas ¿Cómo lo ves? Que quiere que me bese A los furros Él sabe O esto se está saliendo Un poco de contexto Yo no sé Dónde está la cámara Oculta, ¿eh? Es que no No me creo que está viendo mis ojos Pero bueno Vamos a dejarnos llevar Vamos a disfrutar Todos los días Se tiene 40 furros en la casa Estas sí son excentricidades Y no tonterías Seis horas después Güey, lleva como 50 mil horas Intentando abrir eso Te falta barrio, perro ¿Qué hubo, lé? 37 horas después No, la mesa, la mesa Ya sí quieres hacerlo con el carro No, no, la mesa Ah, perro La bruta no falla La bruta no falla No, 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 papá Esto ya se está saliendo de control, ¿eh? Sí, pues tú trajiste todo esto Todo eso es culpa tuya Mira Ya se enfiestó el perro Ya le gustó, ¿eh? Es que después de unos tequilas El tema de los furros Se vuelve Se vuelve Diferente el asunto, ¿eh? Son amigos ahora Sex friends Obvio, perro Encuentra las cinco diferencias Tú ya vienes vestido así todos los días, perro Mi amor ¿Puedo abrir un OnlyFans de furros? ¿Va? Ya sabes, voy a dejar el enlace en la descripción Para que se vayan a registrar ahora mismo La furra no se anda con tonterías Y ya anda sacando hasta fuego por la boca Después de los desastos que se ha hecho con el morenito A ver, a ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se ahogó, se ahogó, se ahogó Carnar, que me lo dejaste sin aliento Secreto, secreto Ah, perro ¿Qué está pasando? Tengo un patito en la canina No entiendo nada Esta sí está saliendo contra la mía Aún no ha llegado la noche ¿Son conscientes de que no han llegado la noche? ¿Y tú ya estás cantando el patito Juan? El patito Juan Juan, Juan, Juan Ya no sé qué sigue Bueno ¿Tú eres el patito Juan? Ah, huevo Dice que sí, papá Güey, hoy Es la sensación de los furros, el carnal, eh Está duro Está duro Póngase trucha Oficialmente doy por inaugurada La posada de los furros Vaidominguero Eso, eso Furros Furros Cantarito tres cantarito Desde luego que los furros Se empezaban a calentar más Y el asunto no dejaba más que sorprendernos Las fiestas estaban saliendo en control Y lo que no sabíamos Es que era un aperitivo De lo que se venía Así que vamos al lío Bueno, bueno Esto se fue a otro nivel ¿En qué momento mi asistente Está vestido de Jigglypuff? De Mickey Mouse De cerdito Vietnamita De la cerdita Peggy No, yo ya veo que el efecto furro Es contagioso, eh Entonces vamos a aprovechar Para grabar unas escenas Del videoclip de María Próximamente se viene Entonces pues ¿Están listos para perrear O no están listos para perrear? Que empiece el perreo Miren nada más Ya se pusieron aquí Bien, 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 bien Bien alucinados Cuando uno pensaba Que no se podía poner más rara la cosa ¿Qué está pasando, amigos? Amigos, míos Suki, suki, suki Suki, suki Ajá, pero miren nada más Este perreo sí me interesa, eh ¿Dónde está el Jigglypuff? Ah, miren el Jigglypuff ¿Dónde está? ¡Yay! Vengo una vez El patrón ¡Patrón! Miren nada más Este para Rockstar que yo, amigos míos Amigos míos Me descuido un segundo Y ya el asistente se está yendo Con la furra, eh Yo no digo nada Miren nada más Miren nada más Los sacados Es que encima del carnal Vale a patrón Y se agarra el porchezón Para darse la vueltecilla ¡Ah, perro! ¿A dónde se creen que van ustedes dos? Vamos a ir un mandado No pregunte A ver, a ver, a ver Usted no pregunte Me dice Usted no pregunte Me dice ¡Ay, no! Tú muy alucin, eh Muy alucin Un par de tequilas Y te transformen ¿Qué? ¿A dónde van? Vamos a ir un mandado ¿A un mandado? Ahorita vamos a venir, sí Papá, pero si aquí en el Porsche No puedes hacer nada, mijo Vamos a ir un mandado Tranquilo, yo nervioso Un mandado Un mandado de qué Y eso que llevan entre las piernas Que es, a ver Enséñame eso Yo tengo una función en la vida Y es protegerte, canal ¿Y eso pa' qué? ¿Pa' qué quieres eso ¿Pa' la misión? ¿Pa' no deshidratarte o qué? Pa' la sed, pa' la sed Ahorita está muy duro el calor O sea, está frío Pero ahorita Ah, meter el sol Y va soleado Bueno Que se meta el sol Y no otra cosa, eh Me va con cuidado Pero, carnal ¿Cómo se supone Que vas a manejar Si te has metido Más tequilas Que un agave? Tú tranquilo, yo nervioso Bueno, va ¿Qué tal es mi culero Al bonerito? No sé cómo lo pones a prueba Pues pa' que vean Que si lo trato bien, eh Pues venga Pues a ver Saquen las cucarachas a esto Vamos a ver Esto ya parece Un antro Más que otra cosa Bueno, vamos a dejar a Ahora sí que sí Que el carnal Se vaya a dar una vueltecilla Porque la neta que Pues también Está bien, ¿no? Usen protección, eh Bien, nada más Algo bien Primero la Natasha Luego La Furra Igual, por cierto Les había enseñado Un poco la casa de noche Pero la hemos ambientado Como pueden observar Ya tenemos toda La iluminación La cascadita Oh, perro Esta es la zona del spa Tengo pensado aquí Como que meterle Diferentes focos Y ahí que se Pero bueno Ya poquito a poquito Va quedando la casa Y bueno, amigos míos Ahora sí que sí Hemos conseguido una furra Con la que grabar Pero una furra de adeberas, eh No la del morenito Miren nada más Qué chulada ¿Cómo te llamas? Dani Oh, Daniela El terror de las nenas Estaría bueno Estamos viendo ahí Para tomar unas fotitos juntos Imagínate Eh, ya saben que Por recientemente Acabé de abrir El nuevo Only Entonces Voy a hacer fotitos Qué pedo Estoy grabando con ella No, mamen, no ¿Qué? En serio ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás grabando con ella? No mames Nos la armaron de a pedo, güey Güey O sea, están dando portazos Y encima La vieja del furro se fue Yo intenté agarrarla Y no se dejó, güey No manches La idea es que ¿Por qué no me había visto Lo que estaba grabando? Ay, no, güey O la gana No te aviso Te marco ¿Cómo ibas a ver, güey? O sea, yo bien loca Pero yo solo estaba haciendo las fotos Nunca la había visto así, güey Neta Ella es bien tranquila O sea, bien tranquila O sea, no es la primera vez que Mejor vámonos a chupar Y vamos a hacer una fiesta Agua, te penas en alcohol Eso es lo mejor Como José José Güey, no manches La de triste Güey, se me bajó todo Güey, me traen unos furros Y luego me la arman de a pedo Mejor lo corto aquí, amigos Y parece ser que es una noche fallida Lo que va a ser una noche descontrol Papá, solo me quedan los buenos Los leales Los guerreros Un furro que otro que quedó De hecho, miren nada más Oh, miren el tuning que llevan Los furritos, eh ¿Qué tal? No se andan con tonterías A ver, a ver Un aceleroncito, ¿no? A ver cómo Cómo se mueven los furros A ver si esto más leo un poco Ah, carnal, carnal No, mi vieja va a salir Encima va a decir Anda echando un desmadre Eh, pues no sé muy qué hacer Si quedarme aquí en la casa Si dormir en la alberca ¿Me puede ir a casa? Las casas, pero obviamente Sin pedos Sí, el todo es que yo creo Que se van a ver más ¿Crees? Ah, yo siento que si vamos a dormir En un motel Tú y yo no se va a molestar No, y de hecho Aquí hay más furros Echando desmadre Pero yo creo que ya me voy a retirar Pues ha sido una broma Pues a veces una la sabe Otra recibe Seguro que mañana se le pasa Gracias a los furros Que se la rifaron Espero que hayan aprendido Un poquito más del estilo Ni me ve el carnal Me han visto Suscríbanse Y clica la campanita Para una segunda parte Con los furros Y pues nada Eh, hoy Yo me fui castigado ¿Todo esto fue por tu culpa? ¿Por qué me he tejido Todos los furros, carnal? Ay, bebé, perdóname Te quería dar una sorpresa Pero no No salió bien En fin, amigos míos Me voy a dormir Si me he salido regañado Pues ya saben No, si eso sí te dejan enterar Te han avisado, perro Pero no hice nada malo De lo que cada vez No, no, no Comencemos Ahora le hago el paso El torniquete Y todo bien Mañana se te lo viene ojalá Mañana se te lo viene ojalá En fin, ¿cómo se despide? Hasta la vista, familia Suscríbete Y clica la campanita Si no te va a comer Un furro con patatas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!